Por Choneta Allí, donde está el punto rosa, allí Está mejor irnos porque así no vamos para el circo, donde allí Uh, aquí hay gente aquí abajo O hay alguien que le están apuntando con un láser, no sé qué nada, ¿eres tú? Yo, sí Lo he derribado, lo he derribado, está casi Ese va para abajo, vamos Ostia, ha subido la colchoneta Estaba aquí la colchoneta, tío Joder, no está allá o qué ¿Qué? La colchoneta, me ha pillado Están disparando por detrás de un cabrón No ¿Ya me cuadra? No La sacuada, creo yo, ¿no? Me voy a poner aquí un botequín Aquí Ahora vamos nosotros juntos Voy para allá Hay que subirnos los tejados y todas esas cosas Sí Están por aquí, tienen que estar por aquí Míralo, ¿lo ves? Sí, sí Están en un matorra ¿Quién está allá atrás? Míralo Tira un láser, mira, ahí está el otro Ahí enfrente hay más gente Vale, el otro tiene que estar ahí adentro Tira viento final Tira viento final, tira el otro ¿Estás cortado? Voy para allá Toma, qué bueno Otra viento, ¿y dónde estás? Estoy aquí al lado Toma, toma Sí, 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 sí Y te he matado a ti Y a cero Pero, pero he colaborado